qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es biochocer master pues bien en el capítulo anterior nos habíamos quedado en esta parte de aquí porque tenemos que disfrazarnos de un big daddy de momento sólo tenemos las botas las botas y por qué disfrazarnos de un big daddy porque requerimos de la presencia de una little sister para que nos abran una puerta vale si no vamos acompañado de una little sister no nos abrirán la puerta del boss que yo creo que es el boss y la niña no nos acompañará a menos que nosotros nos echemos bueno no nos disfracemos de big daddy y por lo visto nos echemos una esencia de big daddy que a saber de dónde han sacado la esencia esa no lo quiero ni imaginar ni pensar ni nada ni saber nada pero bien vamos a seguir y yo creo que ahora a ver va bien la cámara si no si yo creo que si no bueno ya lo veremos ya sabéis que estoy teniendo problemillas con la con la cámara web con el ordenador con todo soy un puñetero desastre pero en fin que me quiten lo bailado vamos a ver esto es mira mira yo creo que esto esto es el líquido que sacan de los de los big daddies aquí hay alguien se escucha aquí vale aquí hay algo nada en serio nada hasta esto sabio vale aquí si hay cositas se ven como brilla vale un segundito voy a echar un poquito más para ante el micro vale porque me estoy quedando con los brazos cogidos igual que mi cerebro cogido vale munición vale películas 2 muy bien ya podemos subir un pelín más la experiencia más películas bien registramos nada vale tengo vale napal lo tengo al máximo entonces si tengo máximo el napal napal lo que haré será gastar napal vale experto en alarmas vale otro tónico aquí hay algo vale registramos nada por aquí no hay más nada mira o esto es máquina de modificación laringe hostia esto me cambia la voz hostia que asco no hay que dolor joder bueno menos mal que no me han metido eso por el culo vamos porque si no no vea estoy cagando suelto toda mi puta vida a mira 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 inventar objetos muy bien pirateamos esto si lo vamos a piratear vale este parece voy a asegurarme de que no haya muchas trampas por aquí vale mira vale vale lo que tengo que hacer ahora es subir por aquí todo recto tengo que ir por aquí para acá subimos por aquí y ya está listo venga no perdamos el tiempo baby deleite de pirata dos por aquí se pueden comprar mejoras de estas voy a comprarlo eh porque lo mismo no lo tengo mira bien bien una mejorita más quitamos virote trampa vale antes que nada y esto lo de como un consejo personal esto no lo compréis antes de revisar que es lo que tenéis porque porque os lo veis locos eh crafteando cosas y al final os pasáis porque a mí ya me ha pasado un montón de veces los ítems eh bueno la cantidad de ítems que os sobrepaséis se os cae al suelo vale y vale no desaparece siguen ahí pero eh se os va a olvidar más adelante cuando ya tengáis que que ir avanzando se os olvidará que está ahí y lo perderéis vale así que vamos a ser prácticos y vamos a ver perdigón explosivo antipersonal antipersonal vale le damos al shift vale y a ver virote explosivo tengo virote trampa hostia no tengo yo virote explosivo que que ah no coño era perdigón explosivo mira perdigón explosivo perdigón explosivo no tengo nada vale entonces lo que haremos será perdigón explosivo compramos son tres por cinco quince vale virote trampa le damos al shift izquierdo vale para este menú virote trampa catorce se pueden coger mira treinta y ocho vale o sea se pueden coger bastante entonces lo que haremos será comprarlos virote trampa podemos comprar uno vale ya está ya pues nada y como veis no se ha caído nada al suelo ahí va vale tenemos cafelito como que no huya si eres tú el que huye gilipollas y vamos aquí cogiendo cositas aquí había otro muerto ¿no? uno hostias como se prenden esta gente ¿no? se incinera esto ¿qué es? no esto a ver esto lo cojo ah mira se ha quemado aquí ¿no? si se ha quemado aquí y aquí hay otro ¿este se levanta o no se levanta? no este no se levanta vale vale tengo que encontrar el traje recargamos espera espera antes de recargar antes de recargar voy a coger la munición de napalm que me he dejado aquí ¿eh? poner aquí napalm y aquí había otro de napalm ¿no? aquí había otro de napalm juraría que había visto dos ¿eh? y la café lo cojo de su cabecita de su cabecita ya pues nada pues yo creía que había visto dos o lo mismo lo he visto lo he visto por aquí atrás ¿eh? bueno vamos a seguir avanzando que si no esto se hace eterno aquí hay está aquí ¿eh? está aquí está aquí la tía que está vuelve 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 aquí esto se activará ¡oh! si se activa se activa y se activa porque es de ¡eh! muere de esa puta coño que eres muy pesada ¡ostia! cancina que eres una cancina este es de misiles ¿vale? vamos a optar por electricidad mierda aquí no hay ¡oh! este este como que hace ruido ¿no? vale esto vamos a ponerlo para acá para acá para acá para acá bien ahora esto lo subimos lo subimos lo subimos lo subimos por aquí ah no lo subimos por aquí no por aquí y ahora sí ahora esto sí para aquí bla 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 ¿dónde está la pieza esta que me falta aquí? bien aquí perfecto venga vámonos ya tenemos torretita hace ruidito ¿eh? la torreta ah mira aquí tenemos espera o sea que me he atascado coño vale voy a poner esto para acá un segundito ahí va joder para pasar por aquí a ver este que tiene nada esto lo cojo venga vamos al lío vale 1921 vale 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 pero aquí ¿qué hay? echaron hostia esto era otra entrada eh uh vale 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 voy a piratear una le he dado a las dos electricidad ¿vale? para que no me tarjeteen a mí hostia que este gilipollas he perdido este gilipollas he perdido venga que al final me voy a quedar aquí me va a pegar un bombazo esto y estoy aquí en la mierda en la mierda a ver esto para acá esto para acá venga ahora hostia no me jodas no me jodas a ver cuántas hay cuántas hay cuántas hay vale 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 voy a tener que hacer aquí una una mierda de esta ¿vale? así ahora subimos otra vez ahí está ahí está ahí va uh uh vale pirateamos venga otra más ya tenemos aquí dos pirateadas eh vale tengo que desbloquear esto rápido 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 vale vale eh esto para allá vale esto para acá esto lo subimos subimos le damos para acá le damos para acá bien ahora subimos otra vez por aquí y ahora para allá perfecto venga listo vámonos venga otra torreta mía toma bombazo mamón esta ya es mi zona esta ya es mi zona bien con dos torretas espera aquí aquí con dos torretas es muy raro que se me acerquen intercambiar mejoras genéticas no esto que es nada este que tiene mejorar arma bien alcance menor alcance del lanzador químico venga ya lo tengo casi todo mejorado me quedan dos esta uy uy espérate botiquín caja fuerte bien perfecto están ahí protegiéndome pirateamos la caja fuerte le damos aquí que son muy difíciles registramos vale napalm estoy cogiendo muchísima munición eh pero muchísima munición a ver si puedo pasar por aquí ahí va este que tienes dinero vale este que tienes munición y dinero vale perfecto venga vámonos que tengo espera espera aquí hay una zona ah vale que se entra por aquí vale vale se entra por aquí no como corre la perra espera donde has dejado tu arma vale aquí o sea que eso se prende fuego bueno da igual aquí cositas este se levantará esconder a esas niñas bajo la manta acabo de ver los diseños preliminares de las nuevas máquinas de plásmidos y son justamente lo que quería lo digo en serio si se presenta con el marketing adecuado esas little sisters son oro puro vale no puedo coger más virotes incendiarios eh así que lo que haré será usar virotes incendiarios vale para gastar un poquito vamos a ver la ballesta virote trampa virote virote incendiarios vale toma mamón en todo el ojete en todo el ojete ahí puedo coger ahí va a reunir virote pues nada si lo puedo reunir voy a ir gastando de estos ¿no? ¿por qué va? espérate 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 ahora 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 esta zona esta zona ya la había investigado yo ¿no? no, no esta zona no mira esta zona no pues bien vamos a ir por aquí dinerico dinerico guapo ahí va bien ya está todo toma si ya pega pega esto bien proyectiles proyectiles hay que revisarlo todo que no nos dejemos nada voy a voy a voy a hacerme con el traje antes de matar a ninguna Little Sister porque me estoy viendo que voy a matarlas a las tres y como ya no pueden salir de los agujeros ¿vale? pues entonces me voy a quedar sin poder entrar ¿vale? ahora mismo son necesarias las las Little Sister mira mira ábrete ¿quién coño es de aquí que ha dicho ábrete? toma vale ¿por qué me pone virote incendio? a ver ¿esto qué? aquí hay algo que ha brillado ahí va la metralladora ¿esto qué? ¿virote incendiario o qué es? vale virote incendiario porque no puedo cogerlo si no tengo el máximo o sí vale sí 24 sí el máximo sí bueno a ver esta zona ya está investigada me quedaría esta vale tengo que acceder aquí y después de aquí a aquí y ya encontraría todo ¿vale? lo mismo si me encuentro con alguna little sister lo que haré será matarla y dejar una libre ¿vale? tu puta madre tu puta madre tu puta madre tu puta madre no sé ni cómo no me ha visto es que ni lo sé ni lo sé vamos ni lo sé ha sido miragrito vamos miragrito hostia puta no no para abajo para abajo para abajo esto para acá para acá vale hostia me cago en la leche joder vale ahora me haría falta este madre mía la de trampas que me ponen eh vale ya tengo aquí la de esta y ahora ahora sí ahora tendría que ir todo para abajo hay había dos eh había dos entradas esta y esta vale esta ya la vi yo ¿no? si esta ya la vi ahora tendría que entrar vale todo recto por allí he visto a muy pocos Big Daddy por aquí esto teléfono usar nada esto está roto creo que las máquinas se rompen creo que las máquinas se rompen con las explosiones hay que tener mucho cuidado de no reventarlas quita coño vale ahora sí que no tengo el máximo de virotai incendiario lo que viene muy bien contra los Big Daddies es vale mierda tengo que entrar otra vez ahora son los virotes trampas eh les hacen mucho daño pero muchísimo daño vale voz de seguridad lo vamos a piratear vale vale vamos a ir por aquí eh vamos a ir por aquí ahora para acá hostias para acá para acá para acá y ahora necesito de esto necesito largo necesito largo pues transversales vale este no ya no ahora necesito hostias me he quedado bloque me he quedado bloqueado eh me he quedado bloqueado ahora mismo pero cual uso coño si es que no hay ninguno aquí no había ninguno que puta estafa tío y si ya me quita toda la puta vida perfecto 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 joder tío casi toda la vida me ha quitado vale aquí vamos a piratear eh vamos a intentarlo otra vez pero que me faltaba una puta pieza que puta estafa es esta vamos que estafa es esta me faltaba una pieza que yo ya he visto eh vamos yo no la he visto esa vamos a ver vale venga esta esta ahora para abajo todo resto vamos a ver todo resto ahora eh vamos a ver si me faltan piezas o no con su puñetera casta ahora si no perro ahora si el bombazo que me ha pegado en toda la cara vamos venga dos ya tengo aquí dos dos robots lo que es nada uh tres no este no se puede este tampoco se puede tampoco se puede hay algo más por aquí ah espera mira 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 hay que revisarlo todo eh pues los mosquitos estos venga a ver yo he cogido por el ala esta así que tendré que ir por aquí para ver que hay salón principal eh coño vaya hostia me ha pegado el robot ay 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 mira mira ahí está mi traje ahí está mi traje yo que tú daría media vuelta chico aquí no conseguirás más que disgustos quien coño me ha hablado quien coño me ha hablado mira mira el traje mira mira todos los trajes mira todos los trajes que hay quien coño me ha hablado casco de big daddy vale mira voy a coger esto primero vale voy a coger esto primero no puedo coger napal o si si he cogido napal si voy a hostias vale un big daddy vale la cuestión es vale aquí están los cascos vale aquí están los cascos ya lo último que me falta vale 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 mira 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 y hace una y hace una y vale voy a reventarla vale voy a reventarla eh no virote trampa vale vale y venga otro más venga vale calambrazo que se ha pegado eh vale ya queda poco voy a curarme curarme vale ya está muerto ya está muerto el virote trampa es una pasada contra el big daddy venga niña a tomar por culo ven cosechamos me quedan dos así que eh lo que voy a hacer es ir ya directamente a por el a por el de hecho a por el boss y como estoy aquí tengo todavía que investigar toda esta zona y esta vale no lo voy a dejar atrás o si acaso mira voy a investigarlo estas dos zonas ya vale y ya me voy directamente a por el hostia mira me queda esta zona también estas dos zonas y esta vale investigarlas y bueno e iremos ya directamente a por el boss de acuerdo vamos a ir para acá venga a ver esto hay que registrarlo ¿no? este no tiene nada en serio vale pues nada mira voy a cambiar de munición virote incendiario a ver aquí ¿qué hay? ¿esto qué es? ah bien 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 esta es la zona ah mire aquí está el traje aquí está el traje vale 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 ya mierda toma cabrón toda la boca a ver antipersonal compramos si compramos punta de acero no tengo proyectil perdión si y pistola tampoco compramos venga pirateamos esto pirateamos y la pirateamos porque aquí creo que puedo comprar joder esto para acá esto para acá esto para acá vale 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 no 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 oh puta no hostias me he quedado sin no pero no 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 vale 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 joder 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 uno más venga ahí va bien su puta madre joder con las putas trampitas de mierda que me metetan por el culo puto juego tío que asco de trampas no puedo comprar aquí no hay aquí no hay pistolas de estas llaves de este antipirateo y demás bueno por nada buscaremos el siguiente aquí está el traje vale aquí tiene que estar el otro big daddy vale esto es vale esto es la de 1921 vale 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 bueno como como tenemos que pasar por aquí vale vamos a ir a la otra zona para ver que hay vale y ya iremos eh esto que es a ver coño me apareció este y que hay napal nada hay algo por aquí nada recargamos fuera fuera bien ay tu puta madre coño joder ni lo he visto ni lo he visto ni lo he visto la puta torreta a ver vale 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 ni la he visto la puta torreta vale 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 esta zona ya la había visto yo ¿no? sí pero espérate tendría que entrar por aquí ah no tendría que ir para el no espérate no es esta puerta de aquí arriba ¿no? no es esta de aquí esta de aquí es la que yo no he visto todavía ¿no? ahí va perfecto puta madre coño hay otra aquí eh creo toma por culo ¿no? a tomar por culo sí o sí ¿no? a tomar por culo joder me están reventando vivo ¿eh? me están reventando vivo ¿dónde coño está la mierda esta? joder vale no vale no puedo proyectiles tengo el máximo ¿no? vale pues si tengo proyectiles el máximo lo que voy a hacer ya es utilizar una metradora perdón lo curamos vale por lo menos tenemos cargado esto vale no proyectiles nada caja fuerte nada no voy a ¿aquí qué hay? hostia si esto ¿cómo lo paso yo? esto supongo con el traje Big Daddy ¿no? vale no vale no me ha quitado a pena ballesta vale perfecto vamos que no me ha quitado a vida ¿eh? bueno pues bienvenido sea vale no me ha quitado a vida ¿eh? no sé por qué yo creo que ha sido por las botas que es lo único que tengo ¿vale? vale virote incendiario perfecto ya tengo uno más esto ya está investigado ahora tendría que ir para la derecha por aquí ¡eh! ¡che que me he mareado! ¡ah! ¡mierda! está por es chica vale vale ahora vale bien bien aquí no tendría que haber nadie los Big Daddies despiden un olor terrible muy fuerte a vinagrado vamos a vinagrado aunque a las Little Sisters parece gustarles ahora tenemos que encontrar reclutas reclutas espérate un segundo ah vale que aquí otro vale vale no puedo coger más jeringas ¿eh? vale proyectiles ya estoy gastando que es lo importante gastar ¿eso qué es? intercambiar mejoras genéticas no vale ya me voy directamente hacia ¿vale? hacia esta zona de aquí que voy a coger no voy a ir para acá primero tengo tengo que coger tengo que coger el traje el traje está aquí abajo ¿eh? está aquí abajo la niña con absoluta certeza sé que mis creencias me han elevado como sé que las cosas que he rechazado me habrían destruido pero la ciudad se desmorona ante mí no puedo coger punta a cero tengo ya propias creencias que he dejado de ver la verdad quizá pero Atlas anda por ahí y pretende destruirme y destruir mi ciudad vale nada a ver cállate ya hostia que eres muy pesado vale pues vamos al a la sala donde estábamos antes a coger toma por culo me están quitando muy poca vida pero muy poca vida yo creo que es por las botas ¿vale? no creo que yo tenga tanta defensa no lo creo ¿vale? yo creo que cuanto más equipamiento tenga más voy a reventar aquí está aquí abajo ¿eh? está aquí abajo ¿eso qué es? ¿qué brilla ahí? vale una ametralladora vale una ametralladora vale por aquí bajamos era por aquí no por aquí no era ¿no? por aquí no era ah vale allí 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 está los trajes aquí está por aquí la niña va ahí va ahí va es que es esto vale el casco voy a matar a este vale aquí ¿vale? voy a matar a este virote trampa ¿eh? o no espérate 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 mina de proximidad toma ábrete coño ábrete 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 tiene que venir para acá ¿eh? tiene que venir para acá ahí va muerto perfecto perfecto ven niñata de mierda cosechamos vale bien 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 está saliendo todo perfecto perfecto está saliendo todo ahora lo que tendría que hacer es ir para acá esta de aquí 1921 1921 era ¿no? 1921 perfecto y ahora mira 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 todas las cosas que hay aquí mira mira escritorio aquí estoy a tope de munición ¿eh? ¿esto qué coño es? consola de control consola de control consola de control esto más adelante será ¿no? aquí mina de proximidad perdí un eléctrico aquí no hay más nada ¿no? bueno no más nada más que pueda coger eh botiquines voy a comprar un montón de botiquines ¿vale? porque me estoy quedando en la puñetera mierda con los botiquines virotes trampas igual me estoy quedando en la mierda y esto es muy importante mina vale ahora sí que sí tengo que ir para acá que sería para allá para acá ¿no? eh que brome ah no espera espera si yo esa trampa vale ¿no? ah hostias si tonto es por aquí es por aquí y ahora por aquí arriba ¿no? vale es por aquí vale 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 y ahora el casco hostias el casco está aquí ¿no? el casco está por aquí ¿no? ahí va aquí está el puño de otro puño de otro casco vale bien 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 vale ahora sí que sí ahora sí que mira que me curo la vida me curo la vida aunque me estén quitando aunque que me revienta me revienta me revienta hijo de puta me revienta a ver hijo de puta vení para acá cabrones por culo joder tía mierda joder me están reventando eh incluso con el traje vamos a ver si me puedo curar a ver si me puedo curar joder estoy rodeado a por culo joder macho joder la que se está liando aquí tengo un bote aquí nada más recargamos vale creo que me lo he cargado ya nada bot no necesito esto no esto es mierda me creía que era para curarme joder zona de prueba vale vale está aquí este de aquí este de aquí ya ya si ya lo sé si ya ha visto ya ha olvidado de antes tengo que curar que cuidar en la vida o sea está distinta está distinta significa significa con un puto botiquín con un puto botiquín vale tengo que que matar a la otra a la otra little sister eh tengo que matar a la otra little sister a ver puedo abrirlo otra vez vale si si niña espérate hija puta bueno que la maten coño para que no se vaya tan para adelante a ver esto a ver tengo que conseguir a ver aquí un un de hecho de y aquí vale tengo que ir para acá para acá vale 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 me lo he pasado vale es que estoy en otra zona bueno ya que estoy aquí voy a comprar los botiquines ah no 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 estoy bien estoy bien vale está por aquí el vida bien hostias pero como se pasa por aquí hostias como se pasa por aquí que cojones pero si ni una entrada por aquí lo tengo descubierto pero no hay ninguna entrada no pero hay una y dos vale una una que es esa y otra que es tendría que haber aquí una entrada eh así va a ser esta no puedo entrar por aquí en serio un segundo a ver creo que va a ser por aquí ahora ahora si coño vale lanza llamas eh lanza llamas a por culo esta esta la otra bigdad el otro bigdaddy que va a estar muy jodido eh de fragmentación a ver a ver si sale la niña ah hostias hostias voy a tener que vale aquí ya había estado si pero entré por otra parte era para salir ah vale para salir por aquí lo mismo por aquí por el por la mierda esta vale 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 voy a curarme espera lo pirateamos su puta madre todas las trampas alrededor pero esto que puta mierda es joder tío es que vamos es que es una puta basura coño te pones las trampas para que tengas que mover una sola pieza que coño está ahora la puta niña de mierda va a reventarla vamos a ver esto compramos objetos botiquín si ocho pirateadora tres perfecto balas perforantes proyectiles nada ya estoy bien ya estoy un poquito cubierto aquí de coño está la niña la había escuchado antes por aquí o sea con el ojo este de buey no no veo nada o sea no me resulta incómodo perder visibilidad aquí coño coño está la niña joder si la había escuchado pues nada pues nos vamos ¿no? venga venga ya está vamos a buscarla en otra parte porque si no se escucha por aquí al grande hoy 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 vale muerto va por culo está por aquí cerca aquí está la puta me va a cagar ahora hombre me va a cagar ahí aquí ya está mierda ya que que venga que a puta coño tiene que quédale poco ya coño ahí bajo coño niña la toma por culo venga joder su puta madre vamos de fragmentación jodido ¿eh? y de pilotes trampas más jodido todavía bueno pues nada vamos a ir cambiando virotes trampa virotes punta de acero vale que tengo muchos más de punta de acero a ver venga ya podemos irnos y la zona era era esta de aquí esta de aquí porque no está descubierta vale entonces lo que tendría que hacer vamos a intentar acordarnos ¡ay! hostia su puta madre la mina aquí otra vale a por culo y esta zona de aquí a ver main hall era por aquí ¿no? vale perfecto y ahora para la derecha utilizado vale cualquiera de las dos me sirve vale venga y ahora tendría que estar ah no espérate hostia vale aquí yo no he estado ¿eh? aquí yo no he estado hay una cámara de vigilancia ni me molesto ni me molesto o si o no o si o no a ver ahí se ven objetos ¿eh? pero no eso eso lo extrocuta eso lo extrocuta ¿eh? no me quiero meter ahí no me quiero meter ahí a ver bueno si no es aquí yo tiré por aquí por aquí por aquí si a dónde tengo que ir yo ahora no me acuerdo tendría que haberla matado antes a la Little Sister tenía que haberla matado antes esta zona no es no me acuerdo ahora mismo qué zona era no me acuerdo ahora mismo qué zona era ¿eh? ¿qué pasa coño? me quedo ahí atrapado por aquí no es bueno pues nada pues a dar vueltas con gilipollas porque no me acuerdo dónde tengo que ir nada a ver por aquí pues todo es no vale creo que voy a tener que ir para acá ¿eh? voy a tener que ir para acá estación de batisfera sí aquí aquí voy a tener que ir vale pues sigo recto y la escalerita cae a la derecha perdona ¿me permites? ¡eh! no no me dejes cerrar con esto hijo puta venga pasa vale las escaleras que hay a la derecha ¿qué te pasa Mary? parece que necesitas un buen estímulo esta escalera por aquí vale a veces la mejor manera de encontrar el camino cuando te has perdido es volver al principio ¿veis? vale ya está ya me he abierto ya puedo salir de aquí cargando terreno de pruebas terreno de pruebas va a ser interesante ver como me hostian aquí va a ser interesante ver como me hostian pero debes protegerla yo espero que niña espérate anda a ver yo espero que aquí no haya torreta porque la niña va hija puta para para coño para la niña va toma por culo de él joder de puta es un yunben venga antipersonal pirateadora automática y la pirateamos automática no pirateamos esto pirateadora automática vale perdigón explosivo virote trampa bien uno dos tres vale no se me ha caído nada bien perfecto la niña va a tocar ajo y al final va a morir aquí suena vale vale ahí están peleando hostias hostias joder la niña hecha se la pone pesada vale aquí enemigos vale fuera mira de proximidad tengo las máximas no vale para cuando venga de vuelta coger la que tiene este cámara de seguridad cámara de seguridad cállate niña te voy a reventar a hostias vale espérate donde coño está la puta camarita rápido señor puedo ver a los ángeles bailando vale está vale 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 perfecto pirateamos estaba escondida la hija puta venga vamos aquí rápido venga no quiero perder tiempo ¿dónde coño está la niña? aquí venga a ver vale el objetivo está aquí está recolectando adan con eso yo tampoco quiero hacerte daño tampoco pero sí la verdad es que sí que tengo que cojones tengo que hacer aquí escorta liter sistema la has cortado pero que pero niña venga ya hostia te he dado te he dado que niña puta que me está vale venga venga hay mierda vale muerto fuera venga niña termina coño vamos no hay tiempo que perder le han quitado muchísima vida pero muchísima pero muchísima yo espero que pueda ya ojalá irse vale venga vámonos venga venga yo que niña más cargante te ha pegado yo un tiro te voy a matar yo vale supongo que de aquí podré vamos si la matan supongo que de aquí podré sacar alguna a por culo a ver la otra torreta vale pirateamos esto también venga toma por culo pirateamos venga vale venga 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 hay que bajar hay que bajar hay que bajar ahora para abajo venga otro para abajo venga y ahora tengo que ir para acá para acá y para abajo venga listo aquí por lo menos supongo a ver cállate hostia y termina venga mira tendría que haber tendría que haber conquistado la torreta esa vale me queda un poquito en peligro eléctrico venga no puta mierda venga vale ya 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 bien quita cojones vale este también tiene joder mira de proximidad voy a donde está la niña espera 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 casi 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 mira 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 vale a ver que me queda por aquí vale pirateamos venga toma por culo ya tengo una más venga no tengo otra venga hostia puta me la han matado si cae una pequeña puedes llamar a otra en un conducto pero perder siquiera una es cállate ya hostia me estoy aquí reventando hostias con todo el mundo y está aquí que se pueden regenerar si tienes muchas allí en la guardería oye que más da una que otra venga vete para acá venga niñata dinero venga no te vayas a la cama y venga a trabajar perfecto y prometo que ir ah vale que tenemos que ir no vale venga ya vamos venga vámonos que pesadita con los ángeles coña que te mando yo con los ángeles de una pata en el chirri hostia puta pesada niña me voy a ir a ver si la matan te lo digo en serio a ver pero donde es por donde es si tenía que salir por aquí vale se ha reseteado la niña estoy lista para irme a la cama señor rápido señor puedo ver a los ángeles bailando que ganita tengo de pegarle un tiro en la cabeza hostia pesada niña joder ah mira vale tenía que entrar por ahí hostia no le había visto la puerta esa cuánta granada de proximidad son seis vale lo que no tengo son de dirigidas dirigidas no tengo ninguna venga ábrela ya niña joder ángeles no esperan a las tortugas vale cámara 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 venga gira para allá esta la pirateamos automáticamente mira 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 la trampa mira la trampa que me pone me cago en su puñe mira esto es normal esto es normal que me den solo una puta pieza es normal joder ven por culo ya hombre asco tío de putos juegos estos los minijuegos más más troll de la vida vamos a coño ya muerto ya hostia quita niña oe están reventando por todos lados por culpa de la niña esta tira mierda joder como la ha dejado la niña el puto bot de mierda aquí no hay nadie hola señor tenemos ángeles que besan muerto ya hostia hola señor tenemos ángeles que besan espérate un segundo espérate un segundo espérate un segundo porque te lo juro por mi vida que le voy a pegar una bata en la cabeza a la niña que lo va a flipar en colores vamos pero en colores que coño está aquí la voz a ver y es en la niña aquí yo cállate ya hostia escucho un poquito más flojito ya soportalo un poco joder me tiene la cabeza en bota vamos la niña de mierda vamos vamos a piratar esto si puedo mira 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 que hijos de puta que hijos de puta son que hijos de puta son vamos hijos de puta son con la mierda de los minimapas o de los minijuegos estos tío hay que ser mamón para hacer esto así hay que ser mamón tanta trampa quita niña cállate ya hostia joder puedo pasar por allí o que aquí me la matan a la niña aquí me la matan a la niña seguro sale fuera gira rápido la leche puta a ver voy a tírate amo venga toma por culo venga vale bien 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 ya tengo ahí protección para la niña voy a buscar por aquí algo la niña se va la niña se va ya sola joder que ganita tengo de pasarme ya esto y dejar de escuchar a la niñata esta pero aquí ni nada vale la niña está por aquí no venga venga niña vamos que eres muy cansina cancina guillo queda mucho niña niña que te de por culo venga hostia puta que hijo puta déjame hijo puta coño venga ahí pa ti pa ti venga pa ti hostia me ha pegado coño quita joder vale creo que me ha confundido con uno de los otros que hago en su puta madre os voy a cagar cabrones coño ya coño ya venga toma cabrón toma cabrón toma jo puta venga a mamarla creo que me ha confundido con bueno con un big daddy de estos de los de si a minas de proximidad su puta madre estoy gilipollas tenía la mina de proximidad en vez de la de fragmentación bueno estaba cerca así que también sirve ¿qué hay aquí? ¿de quién cogemos? venga vale vale ¿dónde está la niña ahora? vale ya sé dónde está dando por culo como siempre ahora esta no la sé nada a mí sí a mí me hostia ha venido para mí vamos en plan mala hostia ¿eh? ábreme y anda si te pierdo de una puñetera ves hostia este está todo loco mira 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 vale 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 bien cogemos esto inventar objetos a ver munición pirateadora automática virote trampa vamos a intentar piratear esta ¿eh? esto va para arriba para arriba vale para acá y ahora todo recto ¿no? hombre una facilita hombre virote trampa a ver ¿cuántos virotes trampa tengo? vale seis no seis se me quedaría uno abajo o sea uno atrás ¿vale? tened en cuenta que de los virotes incendiarios y los virotes trampa solo se pueden tener eh veinticuatro y de aquí cuarenta y dos ametralladora antipersonal vale me quedaría misiles y ametralladora ¿no? no termodirigida ah mira no puedo nada aquí no puedo nada y aquí ¿esto qué es? genbank nada aquí más cosita bien de fragmentación he cogido bastante a ver comprar mejoras mejora de salud la compramos mejora de bela compramos y ranula también la compramos vamos a meter aquí una cosita chula y ahora vamos aquí ¿no? banco genético vale ¿cuál es la que me falta a mí? una nada a ver nada nada no, no a ver ¿dónde está? tendría que haber una que no tuviese hueco ¿eh? pues nada vale aquí cositas antipersonal vale virot eh espera espera aquí aquí hay cositas aquí hay más cositas vale pero de momento nada ¿no? de momento nada pirateamos esto para acá esto para acá esto para acá no, no, no espera, espera no bien ahí, ahí bien, bien perfecto 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 lo subimos esto subimos uno más tiramos para allá y ahora y ahora todo y ahora todo resto venga me queda uno para acá venga ahí perfecto venga y a ver qué tenemos antipersona punta de acero proyectil perdido en proyectil de pistolas nada de momento nadie esto pirateamos a ver poder tanto piratear por aquí coño vamos a asegurarnos de que vale mira 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 nada ah su puta madre me he equivocado me he equivocado de pieza vale esto para acá ahora para arriba vale hemos asegurado que tenemos todo el camino libre vale ahora sí para arriba no para arriba otro ahora sí este para acá y ahora todo para allá por favor que allá pieza es suficiente me cago en todo vale a ver F joder 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 vaya puta mierda aquí va a estar complicada la cosa me están dando muchas cositas por aquí muchas vale sube y mata a Fontaine vale guardamos elegir sí y ahora vamos a ver si podemos comprar alguna cosita más vale si tenemos para comprar alguna cosita más comprar o recolectar vale nada lo tengo al máximo todo mira seis proyectiles de pistolas vale botiquín lo cojo y venga ya tengo máximo ah mira vale 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 aquí más cositas mira de proximidad no hay y eso me cabrea mucho pues nada esto es lo que hay y ya está esto es lo que hay y ya está venga incendiario vale venga al lío venga contra el boss contra el boss venga voy a tener que tirar de trampas bueno virotes trampa y y de y de acercamiento minas de acercamiento será pedazo de mierda en nota vale es ese de ahí mira hostia está súper mamadísimo adam de fontaine vale voy a espérate vale vale ven vaya tiña me ha pegado vale una de proximidad vale me ha quitado un huevo de vida vale 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 ya van dos vale ya van dos y me curo me curo vale 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 toma por culo hostia ha dicho mamón 40.000 millones de veces va caca espérate espérate vamos a ver hostia me están disparando las mierdas las torretas uno venga venga afuera cállate hostia vale vale a por culo vale ahora 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 venga 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 vale tengo que tengo que cambiar tengo que cambiar tengo que cambiar miro de trampa pago yo auto coño ¡Ya! 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 Vale, yo creo que le queda la última, ¿eh? ¿O no? ¡Oe! Me ha pegado 40 hostias ya hoy En nota está Súper loquísimo, ¿eh? La de gente que está... ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Las niñas! ¡Hostias! ¡Hostia, la que le están dando a las niñas! ¡Uh! ¡Paliza gitana! ¡Paliza gitana! ¡Ya! ¡Parad, parad, parad! ¡Hostia, parad! ¡Joder, la que le han dado un momento, ¿no? ¡La que le han dado un momento! Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio Les has dado lo que cabía esperar de ti Brutalidad Tomaste lo que quisiste Sia Sia, es un final bastante... Bastante duro, ¿eh? Este es el final malo Este es el final malo Todo el poder Y Raptor tembló Para el Bioshock 2 ¿Que lo subiré? Pero al final Ni siquiera Raptor Te bastó ¡Hostias! A tu padre le aterraba Que el mundo Tratara de robar Los secretos De su ciudad Ahora lo estoy manejando yo A todos Pues ahora tú has robado Los terribles secretos Del mundo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pedazo de final Pedazo de final El final Aunque sea el final malo Que de hecho Me ha impactado mucho Lo de las niñas Eso fuma Puesto los pelos de... Vamos Los pelos de punta La piel de gallina Vamos Para el Bioshock 2 Voy a liberar A todas las niñas ¿Vale? Aunque no tenga suficiente Adam Me da exactamente igual Voy a Protegerlas a todas Si es que se puede proteger ¿Vale? Si tiene el mismo mecanismo Pero ¡Hostias! La segunda parte Ha sido bestialísima ¿Eh? El utilizar Toda esa ciudadela Submarina Con todos sus habitantes Que son bastante jodidos Para... Para adueñarme del mundo ¡Hostias! Es un final Bastante Heavy ¿Eh? Un final Bastante heavy No sé por qué Pero había Una parte Que se me ha quedado Sin desbloquear Un mapa Creo que era No lo sé O quizás no O quizás era Al pasar A la A la zona De pruebas Entonces Era el último mapa Supongo que sí ¿Eh? Supongo que sí Porque pasé una Una compuerta Pasé una compuerta De estas de la de llave Bueno de las de Girar ¿Vale? Pues nada Terminamos Bioshock Remastered El 1 Y la verdad es que Me ha encantado Me ha encantado Como ya he dicho El final La primera parte La de las niñas Me ha Me ha impactado ¿Vale? Y la segunda parte La del submarino Me ha parecido Brutalísima Pero Para el próximo Voy a hacer Un puñetero angelito Vamos Un angelito Voy a hacer Para el siguiente Bueno Pues nada más Vamos a ver Que próximo juego Subo al canal ¿Vale? El próximo será De miedo Segurísimo De miedo Ya tengo Uno Bueno Tengo varios vistos Pero tengo uno Que ya lo completé En su momento Pero era Una alfa O una beta No me acuerdo De hecho De hecho Ya recibí La notificación Hace tiempo De que Ya lo habían terminado Así que nada Subiré ese Subiré ese Porque Le tenía muchas ganas ¿Vale? Le tenía muchas ganas De que lo terminase Y bueno Ya hasta aquí Se termina El vídeo De hoy Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima